Que por cierto, que por cierto en Musical Lemus, quien me atendía era uno de los hijos de los dueños de la familia Lemus y se llamaba Pablo Lemus. Que ahora es influencer, ¿no? Creo, creo que por ahí se dedica también a gobernar una ciudad, pero creo que es influencer. Sí, sí, por ahí dicen que va a ser gobernador. 24 horas lo que hace es más hacer contenido de TikToks. Bueno, pues. Ya lo conocías ahí a Pablito. Sí, sí, a Pablo lo conozco hace, hace 30 años, ¿no? Wow, cuando, cuando administraba una tienda de discos, ¿no? Y de instrumentos también. Ajá, sí. Y bueno, yo iba con mis discos, este, empecé a decir, oigan, tengo este disco, ¿les gustaría comprarlo? Vieron los Spiders y entonces me dieron entrada en todos lados. O sea, creo que eso fue también parte del éxito del sello, de que empezamos con un título como muy, muy emblemático, de una banda muy emblemática, ¿no? Claro. De dos bandas muy emblemáticas. Entonces, empecé, yo empecé a aprender a distribuir discos, este, empecé a repartirlos en todas las tiendas, este, Musical.emus, Casas Wagner, empecé a visitar los Quintos Poderes, que por ejemplo, era una tienda en donde yo, yo me la pasaba como en Disneylandia, ¿no? Cuando era casi un niño. Era genial, Quinto Poder. Y entonces todo... En Tolsa, en Tolsa, bueno, Enriqueas de León. Sí, sí, que quedaba a la vuelta de la casa de mis padres, ¿no? También, pues ahí el barrio, entonces, era el barrio musical. Por cierto, yo fui el primer cliente de esa tienda, porque yo pasé, estaban a punto de abrir y todavía la presión estaba cerrada. ¿En serio? Y yo llegué y me asomé para ver qué estaba pasando, y empecé a ver, empecé a oler algo que después sabía que era incienso, y vi muchos discos, y el dueño que estaba ahí, ya preparando como los últimos detalles, me dijo, no, ven, pásale, pásale, pásale. Y fue cuando entré, y ya me empezó a describir, mira, este, vendemos esto, y esto, y esto, y esto, para que te des una vuelta. Oye, tienes bien claro ahí un chorro de detalles, como para tu biopic, ¿eh? Estaba buenísimo, porque eso es icónico, así, de que están levantando la cortina del quinto poder. Digo, mucha gente de nuestra generación lo recuerda con un montón de cariño, porque ahí era, pues, el oasis, era así como donde podías realmente encontrar, ¿no? Había pocas tiendas. Y muchísima gente, que ahora es muy importante, pues ahí fue donde tuvo sus primeros contactos con la música, ¿no? Sí. Todo el mundo que he invitado aquí, me platican del quinto poder, a fuerza, todo el mundo pasamos. Sí, claro, 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 o sea, fue, fue toda una época, ¿no? Y yo recuerdo que yo acababa de cobrar mi domingo, y me llevé, me llevé un 45 de Elton John, que creo que era Benny and the Jets. Ah, qué tal. Y bueno, así que yo fui el primer cliente del quinto poder, ¿no? Del quinto poder. Después, obviamente, me hice muy amigo del dueño, y bueno, empecé a distribuir también en los quintos poderes, empezamos a, sacamos el segundo disco, el tercero, el cuarto, el quinto. Y entonces, llegó un momento en el que me di cuenta que ya habíamos cubierto todo Guadalajara, y alguien me platicó de un lugar en la Ciudad de México, en donde se comercializaba rock, ¿no? Y había, había como mucha cultura, un lugar que decían que se llamaba el Tianguis del Chopo. Ajá, claro. Entonces, dije, Sergio, ¿qué te parece si yo empiezo a explorar hacia la Ciudad de México para ver si les interesa comprar nuestro catálogo, no? Entonces, agarré mi caja de discos, me fui al tren, porque antes se podía viajar en tren a la Ciudad de México, viajabas toda la noche. Bien chido. Sí, entonces, tomé mi caja de discos, tomé mi tren, bajé en la Ciudad de México, y sorprendentemente, sorprendentemente, me bajé del tren, y el Tianguis del Chopo estaba a unos metros. Yo ni siquiera sabía en dónde estaba. O sea, dijiste, lo voy a buscar. O sea, yo iba a explorar. Con tu guía roja, roji. Sí, y me encontré con que el Tianguis del Chopo estaba a unos metros. Bueno, me bajé. No te pudo haber quedado mejor. Sí, increíble, increíble. Finalmente, pues bueno, bajé, exploré, con el tiempo, bueno, todos me empezaron a comprar, este, con el tiempo hice muchos amigos que conservo hasta la fecha, ahí en el Tianguis del Chopo, que bueno, sigue, y que por cierto, creo que acaba, acaba de, acaba de nombrarse como Patrimonio del País. Ah, qué chido. Algo así, el Tianguis del Chopo, después de 43 años de existir, ¿no? Se habían tardado. Qué chido. Sí, y bueno, empecé a explorar la Ciudad de México, empecé a ver que había otros, otros lugares en donde yo podía vender discos, había una tienda que se llamaba Rock and Roll Circus, había, y en fin, pues bueno, empecé, empecé a hacer distribución en una ciudad tan monstruosa como la Ciudad de México y funcionó, sí. Que además, otro mundo, porque ahí era todo, pues como vendedor, ir, ir personalmente a los lugares. Ir a tocar puertas, porque no, no, no había, incluso hablar por teléfono a larga distancia era, era, era. Incosteable. Era incosteable. Pues te convenía más ir, pues de una vez aprovechabas, pero le dedicabas pues todo el día o varios días, porque las distancias además, que era, ahora ya nos estamos acostumbrados un poco más a las distancias acá en Guadalajara, pero entonces era así como llegar, agarrarte el sombrero y estar en la gran ciudad, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 que esa era, era otra línea, ¿no? Exacto. Y entonces sí, sí, encontraste canales de distribución. Sí, claro, de hecho, tan los encontré que empecé a viajar de manera mensual a la Ciudad de México a, a resurtir, ¿no? De esta manera, pues bueno, se empezó a, se empezó a habilitar ya, ya, remaquilas de prácticamente todos los títulos. Oye, ya para entonces habías cumplido tu sueño de estar en los créditos. Sí. Fíjate, rápidamente. Sí, porque, porque además yo grabé todos esos discos, ya establecimos una, una manera de trabajo en la que yo grababa los discos y Sergio los mezclaba, ¿no? Ok. Entonces siempre estaba ahí la dupla, era como el binomio Lennon-McCartney. Sí, sí, sí. Ustedes como productor e ingeniero y, pues todo, ingeniero de mezcla. Sí, exacto. Entonces, bueno, te das, te das una idea como de la, la, la relación de trabajo que tengo con, con Sergio Naranjo desde hace, ya, 30 años, ¿no? 30 años. Prácticamente toda, toda mi vida profesional, ¿no? Exacto. Y de ahí, entonces, un tiempo después se acaba la disquera. Se acaba la disquera. Y bueno, yo. ¿Qué pasó con todos esos discos? Pues ya se quedaron ahí, ¿o qué? Todos esos discos se, se vendieron. Sí. O sea, todo, todo se vendió. Como te digo, afortunadamente, bueno, todos los títulos funcionaron. Todos los títulos encontraron su nicho. Y entonces, bueno, creo que quedaron por ahí algunas cosas que ya se repartieron entre los socios, etcétera. Que además ahí en el Chopo, digo, acaba de destacar, para gente que no lo conozca o que no haya ido, ahí además hay shows constantemente. Exacto. Entonces, supongo que todas las bandas de las que estás hablando que estaban en esos discos fueron a tocar ahí. Algunas bandas, digo, por ejemplo, Oscar Fuentes estuvo, estuvo ahí, le gustó mucho y su disco empezó a venderse ya mucho más fuerte. Ajá. No fueron muchos. Como te digo, también el aspecto financiero en ese momento, pues bueno, se tenía que, te tenías que adaptar, ¿no? Claro. Y bueno, como se hacía todo de manera, de manera muy artesanal. Que después se replicó aquí en el Tianguis Cultural de... Exacto. No sé si acá le dicen el Chopito o es el Tianguis Cultural que sigue y que también todas las bandas. Digo, yo fui a tocar ahí con Gran Mamá en algún año, no recuerdo cuál, y pues era una experiencia, pues, chida, porque estás muy cerca de la gente y así a vender los discos ahí. Era la manera de esa industria. Sí, ¿no? Y además ves, ves lo abierta que está la gente en la Ciudad de México a escuchar propuestas nuevas, ¿no? Mucho más que Guadalajara, especialmente. Mucho, sí, y hasta la fecha. Sí, sí, son muy, este, mis, mis amigos capitalinos, sí son muy de ir a, a ver qué banda nueva va a estar, ¿no? Aquí. Sí.